Yo, yo, oye Eta Me le quedé con este disco a un psicólogo Y la Yumi vino y se quedó con todo En mi coro vamos a tener que hacer una cooperación Que tú estén de separación porque tú hoy está en acción Los niveles están tan altos que llegué y te puse off La misma gente tuya me vocean off La Yumi ya bajó con más poderes que los avengers Para el coro que no coopere, tenemos los repelentes No quiero que te desmayes, ve poniéndote los lentes Tenemos tantas de hacían que te dejan los ojos verdes No quieres echar carrera con nosotros, tú no sales Andamos con turbina como Speedy González A tu grupo de chancletas samurai le dimos gami Y en tu fondo oye todo mi disco, Perichane Tú estás roncando más que un borracho trano, chao Porque te achochaste mucho, es que estás comiendo, chao Tenemos los perros, people, pa' tu perro, chao, chao Me monté como un psicólogo en el disco, guau, chao A nivel de papeleta yo te siento agachado A nivel de calliletra te sentimos aperruchado A nivel del ambonismo te sentimos derrochado Que tú te superaste, esto nunca ha pasado Me le quedé con este disco a un psicólogo Está cooperando, cooperando